Música Estamos en el barrio de Chacarita, en la República Argentina, en una huerta de 60 metros cuadrados, donde producimos nuestras propias semillas. Música Somos el colectivo reciclador y esperamos que este sea un buen aporte para la escuela de semillas. Música Un grano de semilla es el alimento del futuro, el de mañana. Entonces, quien tiene la semilla, tiene el poder de decidir qué vas a comer vos. Yo tengo esta variedad de acelga que a mí me gusta mucho. Por ahí, a la industria no le sirve este tipo de acelga, porque tiene la penca muy finita, no es una penca ancha, o no dura varios días para trasladarse kilométricamente a distancias muy grandes. Pero es una variedad muy sabrosa, que a mí me gusta muchísimo. Entonces la preservo. Y esa mentalidad que tenemos no es la mentalidad que tiene el mercado. El mercado produce algo que tiene que durar mucho tiempo en las góndolas, y no importa la variedad, no importa el sabor. A mí me importa la variedad, me importa el sabor. Y me importa que esta variedad de acelga no se pierda. Música Tiene una especialidad de 11 años aproximadamente de estar sistemáticamente sus semillas dentro de estos tachos. Y bueno, la planta se ha adaptado a estos rigores del clima y te regala una cantidad. Fíjate que en esta sola corola tenemos como para plantar fácil tres huertas de estas de 60 metros cuadrados. Son cientos y cientos de semillas. Vos plantás en un tacho de 20, 5 zanahorias, una la dejas para semillas. El próximo año vas a tener tu propia semilla de zanahoria, adaptada a la forma que vos la estás produciendo. Música A partir de ahí, esa semilla, si a vos te interesa, la vas a ir mejorando dentro de tu terraza. Es decir, la vas plantando, todos los años la vas guardando y todos los años vas plantando la misma variedad. Música Y esa semilla es tu variedad y esa semilla es la que vos vas a plantar y se va a adaptar perfectamente a una realidad de un tacho de pintura de 20 litros. Música Ahí te está diciendo, hay mucho para comer, no me podés cosechar. Ella sola, cuando ya no la visitan polinizadores y está seca, te está diciendo a los gritos que está en condiciones de ser cosechada. Música El último proceso es guardar la semilla. De los últimos pasos, pero más importante, porque de acuerdo a cómo preservas la semilla, es el éxito que tiene esta semilla. Es decir, guardarla a la sombra, que no tenga humedad, preservarla de los agentes meteorológicos, no la podés tener afuera, porque se puede germinar mucha lluvia, entonces hace que esa semilla germine. Entonces, el secreto está en cuidar de esta semilla. Por eso se le llama guardianes de la semilla, aquellas personas que cuidan esto. Música Bueno, esto es el trabajo de la semilla. Es un trabajo interesante, es un trabajo tedioso, si se quiere, pero alguien lo tiene que hacer. Y el que lo hace tiene un valor muy importante, porque son los que preservan la biodiversidad. Aquellos guardianes de semilla son los que nos van a salvar a la humanidad. Nada más y nada menos. Estas acciones, si se replican a lo largo de todo el país, no tendríamos el problema del patentamiento de semillas, que lo vamos a tener tarde o temprano, porque son empresas multinacionales poderosísimas, que se apropian primero de la semilla y luego del alimento. Quien tiene las semillas tiene el poder de la alimentación. Vos te alimentás gracias a esta semilla. A la mañana comes gracias a esta semilla y cenas gracias a esta semilla. En la urbanidad tenemos que enseñarle a ese 93% que vive en las ciudades, cuál es la importancia, cuál es esto, qué desata esto. Muchos intereses y muchas pasiones, muchas guerras. Todo esto, la semilla. Lo que te voy a mostrar acá es una huerta en una vereda de 3 metros 50 de alta producción. Es decir, tenemos plantas de tabaco, girasoles, papas, medicinales como la artemilla anúa. Este es el ejemplo más acabado de que dentro de lo urbano se puede tener este hermoso tomate. Fíjense en cómo se fue multiplicando estas buenas prácticas de la vereda, tener una huerta con alimento kilómetro cero. Disponible, fresco, alimento abundante. Y no solamente eso, sino que enseñamos, interactuamos con los vecinos. Se reconstituye el tejido social. Los vecinos y las vecinas se empiezan a conocer, se empiezan a dar. Y empezamos a dar charlas de huerta en las veredas. Y también enseñamos a cómo preservar las semillas, porque los mejores ejemplares quedan acá para producir semillas. Así que esto es una herramienta pedagógica para todos los vecinos y las vecinas dentro de la urbanidad. Aspiramos a que estas prácticas de realizar huertas en estos espacios en común se repliquen en toda la ciudad, en todo el mundo. Y también tengan un marco jurídico, un marco legal, donde los huerteros y las huerteras estemos amparados en estas prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!